Me levanto solamente a cantar Viviendo al máximo lo que me gusta escuchar Como las bandas que son mi inspiración Con mi banda tocamos el rock and roll Y gritamos que viva el rock and roll Que viva el rock and roll Tendré a cuenta mi generación Que viva el rock and roll Que viva el rock and roll Y te entera toda mi generación Si la sociedad nos quiere aceptar Si la ley de algo de malo es nuestro ideal Entonces toda la gente que escucha el rock Con puños y mato gritaremos Saludos, gritaremos Que viva el rock and roll Que viva el rock and roll Y te entera toda mi generación Que viva el rock and roll Que viva el rock and roll Y te entera toda mi generación Que viva el rock and roll 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 Y te entera toda mi generación Que viva el rock and roll Y te entera toda mi generación Que viva el rock and roll Tendría toda mi generación